A la Junta Vecinal, la Asociación de Vecinos, la Comisión de Fiestas, el CEIP Luis Vives, la Asociación de Mujeres Adesma, el Polideportivo del Albujón, se les ha unido en esta ocasión la Concejalía de Patrimonio Arqueológico, la de Cultura, la Universidad Popular y la Murga Teatro, con el objetivo de organizar visitas culturales, talleres, títeres, literatura, teatros, sorteos, deporte y, sobre todo, con mucha solidaridad, porque varias de estas actividades tienen en común que su recaudación se va a destinar a ayudar a la familia de Adrián Paredes, que también nos acompaña esta mañana, para sufragar los costes del tratamiento que necesita para mejorar su calidad de vida y el día a día de esta familia. Entre esas actividades están el sorteo, que tendrá lugar el sábado día 12 a las 5 y media de la tarde, y la marcha solidaria, que partirá el domingo 13 a las 11 de la mañana desde la Plaza Mayor y que invitamos no solo a todos los vecinos del Albujón, sino a toda la ciudadanía cartagenera a que participen, porque es una causa, pues creo que muy buena y muy solidaria y que creo que es importante que ayudemos entre todos los vecinos de Cartagena a esta familia. Para la elaboración del programa también hemos contado con la Fundación CEPAIM, cuyo representante también está con nosotros esta mañana, y que en colaboración con el AMPA del Colegio Luis Vives van a desarrollar dos actividades para toda la familia. Un cuentacuentos teatralizado y un taller con juegos, bailes y manualidades, en las que compaginan diversión y aprendizaje con su labor para la promoción de una sociedad intercultural e igualitaria. Quiero destacar también el Celtamen Literario de Dulcinea, organizado por Adesma, y cuya entrega de premios tendrá lugar en el Centro Cívico el próximo viernes 11 de noviembre, también a las 5 y media de la tarde. No quiero extenderme mucho más, pero sí que recordar que comenzamos el martes 8. Ya mañana vamos a comenzar con la visita al Anfiteatro Romano, organizada entre la Concejalía de Igualdad y la Concejalía de Patrimonio Arqueológico. Como saben que está en excavación y que creemos que es importante que también la ciudadanía conozca, vamos a comenzar con esa actividad. Luego, por la tarde, en el Centro Cívico hay otro taller de la Universidad Popular que se llama Relaja y Sonríe. Y comenzaremos toda la semana con actividades. El miércoles 9 el Cuentacuentos, que ya he hablado, que se hace gracias al AMPA Luis Vives, que será a las 5 y media. El jueves 10 otra actividad, Risas y Juegos, también organizada por el AMPA Luis Vives con la colaboración de CEPAIN. El viernes 11 tenemos títeres con el Matojo de Rosas en el Centro Cívico, organizado por la Concejalía de Cultura. Por la mañana y por la tarde, como he dicho, la entrega de premios del Certamen Literario Dulcinea. Y por la noche, el viernes 11, que creo que es importante también que se acuda, porque es una obra de teatro que es muy divertida, que se llama 3 más 3 son 7, que organiza el Grupo Teatral Algameca. El sábado 12, que es además también un grupo de mujeres al que tenemos mucho aprecio y que seguro que van a hacer que se divierta todo el mundo mucho. El sábado 12 tendremos las jornadas de baloncesto, la Masterclass de Pilates por la mañana y luego por la tarde una Lotería Familiar Solidaria a favor también de Adrián. Y el domingo 13 tendremos ese cross de San Juan desde la Plaza Mayor, organizado por la Comisión de Fiestas y esa marcha solidaria de la que ya he hablado. Y por la tarde también una obra teatral solidaria del Laberinto al 30, que realiza la Murga Teatro con la colaboración de la Concejalía de Cultura. Así que, como he comentado, todos los eventos solidarios se van a realizar a favor de Adrián y de su familia y también les pido a la ciudadanía que si no pueden venir o no pueden aportar, pues también se ha puesto un número de cuenta para que podamos ayudarles y que pueden también en esa fila cero, como llamamos, pueden también aportarlo si no pueden venir. La ayuda, toda ayuda es poca porque es un tratamiento y lo que necesitan son todos muy costosos y es importante que se le ayude.